El sociólogo Raiti Juárez afirma que hay un rol y responsabilidad para rescatar la democracia y eso significa tener un plan de nación y lograr cumplirlo como reto para este año. Tenemos un rol, una función, una responsabilidad para rescatar la democracia. La democracia implicaría la división de los poderes del Estado, el respeto a la Constitución y a las leyes, que implicaría una justicia sin partidarización, implicaría una legitimidad en las representaciones y también mecanismos claros para la participación de la población. En pocas palabras, significaría dejar de andar a la deriva o a la voluntad de las élites políticas y económicas y cumplir con los derechos humanos de las y los nicaragüenses, tener un plan de nación y trabajar juntos y juntas para alcanzar los objetivos de nación. Ese es el principal reto para el año 2021. Unas elecciones en sí, si son controladas, si no tienen una transparencia, una garantía de que los resultados se van a respetar, no van a contribuir a rescatar la democracia, por el contrario, van a profundizar en un sistema autoritario, dictatorial, que va a continuar obstaculizando el progreso económico y el desarrollo humano sostenible. Por eso es importante una convivencia cívica nacional. Juárez agrega que es necesario que haya un entendimiento nacional entre los políticos. Es una obligación que tienen los políticos y aquellas personas que trabajan para el servicio de la gente. Si no pueden hacerlo, si no tienen la capacidad, la madurez emocional, la madurez política, la capacidad intelectual, entonces que dejen esos puestos y que le den la oportunidad a otras personas. Esto del entendimiento nacional no es un asunto de un pacto, es un asunto de sentarnos todos los sectores, ver cuáles son las prioridades del país, suficiente sufrimiento hay con la cantidad de presos políticos, el impacto de los huracanes, la pandemia, ¿verdad? No son solo los indicadores económicos que se han deteriorado, sino también los indicadores sociales que nos están diciendo que debemos de buscar soluciones. Y si no hay capacidad de las personas que ocupan posiciones de poder, de decisión, entonces deben de dar espacio a las nuevas generaciones u a otras personas para que se logre este entendimiento en beneficio de todos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.